O las notas estas que acuden por lo impactante del hecho mismo. ¿Te imaginas llegar a tu vivienda y encontrar a tu familiar colgado? Pues eso ocurrió en Juchitán. Un hombre fue hallado pendiendo de una soga que estaba atada a su cuello. Se presume que se trata de un suicidio. Y por eso es que impacta. Porque entendemos que hay muchísimos problemas de tipo social, económico, familiar. Pero el suicidio no debería de ser la opción. Resulta que la gran mayoría de las personas que se quitan la vida. Lo hacen porque consideran que están solos, solas para enfrentar su situación. Tienen agobio emocional, dolor en el corazón. Y no logran superarlos solos. Entonces necesitan ayuda. El punto es que nadie está solo. A menos que se aparte. Si no buscas ayuda, entonces sí está solo. Pero si buscas ayuda, la vas a encontrar. Lamentablemente esta persona no lo logró. Fue encontrado en la segunda sección de Juchitán de Zaragoza. Esto ocurrió la noche del martes en una vivienda ubicada sobre la calle Reforma. Los vecinos dieron aviso a las autoridades quienes tomaron cuenta del asunto. Bueno, pues ya cuando llegaron las autoridades a su domicilio, el hombre ya había sido bajado. Trataron de reanimarlo, pero pues ya era demasiado tarde. Había fallecido. Por eso te digo que si tienes algún problema, busques ayuda. El hombre fue identificado como Antonio, de 39 años de edad. Vecino de la octava sección de Juchitán de Zaragoza. Ya en Cheguigo. Hasta el momento se desconoce el motivo por el cual tomó esta decisión. Pero insisto, solos no están. Busquen ayuda. Yo mismo me ofrezco para canalizarlos a fin de que busquen ayuda. El problema que sea. Sobre todo los de tipo emocional son los que nos conducen a este precipicio sin salida. Bueno, vamos a otro tema. Un mototaxi. De estos que acostumbran a echar carreras. De estos que jamás han tenido una clase de educación vial en su vida. Pues atropellaron a una mujer mayor. A doña Laura, de 62 años de edad. Fue lesionada a la tarde del miércoles, ayer mismo. Cuando la atropelló un mototaxi frente a la terminal de autobuses de primera clase. En la ciudad de Juchitán de Zaragoza. Este accidente se registró a las 12.15 horas. En 16, la calle 16 de septiembre. Se recibió un reporte precisamente de este hecho. Y bueno, brindaron auxilios a la mujer. La estamos viendo en pantalla. Quien fue arrollada, la señora Laura, por un mototaxi. Eso es lo que ocurre, insisto. Cuando no hay precaución. Cuando quienes conducen no hacen como locos. Cuando no tienen ningún respeto por la vida ajena. Ni por la propia. En vez de detenerse el mototaxista que atropelló a la mujer. Le metió más velocidad. Con la intención todavía, después de arrollarla. De darse a la fuga con rumbo desconocido. Bueno, pues tomaron conocimiento. Y ojalá ven con el responsable. Y le den también un castigo ejemplar. Voy a las nacionales. Voy a las nacionales.